Hoy es noche de fútbol, hoy se juega la segunda fecha del campeonato de primera división de la Liga Esperencina de Fútbol, torneo centenario del club Domingo Faustino Sarmiento, y tenemos nada más y nada menos que un clásico. Hoy se estarán enfrentando Unión Progresista y Central en el Estadio 23 de Diciembre, un partido más que interesante para, bueno, bastante temprano en el fixture para que se enfrenten porque todavía no se ha visto por supuesto el potencial de ambos equipos, no sabemos exactamente, no tenemos el amperímetro de saber para qué está cada equipo, si bien creemos que Central va a seguir siendo protagonista y creemos que Unión Progresista este año puede llegar a dar un salto, obviamente que todavía es muy temprano para hacer algún pronóstico, pero de todas maneras yo creo que este partido justamente puede llegar a ser importante para ver para qué puede estar cada equipo. Hay que decir que Central, después de este clásico ante el Depor, tiene que jugar el clásico ante Argentino, así que por ahí para Central es un poco más apremiante el fixture, pero para el Depor es una buena oportunidad, no solamente para intentar quedarse con el clásico, sino para romper una marca bastante negativa, porque hace ya nueve partidos, nueve clásicos que el Depor no le puede ganar a Central, ya pasó mucho pero mucho tiempo, la última vez que el Depor le ganó a Central fue en junio del 2018, estamos hablando de casi seis años atrás, en aquella oportunidad fue también en el sur, 2 a 1 con goles de Nahueluj, que hoy está en argentino, y de Ariel Álvarez, en esa ocasión había ganado el Depor, creo que Grenón había convertido el único gol para Central en aquella tarde, en el 23 de diciembre, junio del 2018, la última victoria del Depor en el clásico. En el historial son 113 partidos con 52 victorias centralistas y 183 goles, 33 victorias del Depor con 137 goles y 28 igualdades, un clásico que en números es favorable a Central, pero esta noche en el sur puede pasar cualquier cosa. La última vez que se enfrentaron, como estamos viendo un poquito en imágenes, fue en un partidazo, ojalá, ojalá esta noche tengamos algo parecido, el 26 de marzo del año pasado, es decir, casi un año atrás, casi exactamente un año atrás, también por la fecha 2, el Depor y Central empataron 3 a 3 en un partidazo, creo que había empezado ganando Central, después el Depor lo empató, Central se volvió a poner en ventaja y el Depor lo volvió a empatar y casi lo gana, pero el Pitu Neumann erró un penal sobre el final. Justamente Neumann, Benjamín Aguirre y Matías Imoff, los autores de los goles del Depor aquella tarde, y Lucas Meynardi en dos ocasiones y Manu Alegre los goles de Central. Vamos a ver qué es lo que pasa esta noche, pero como decía antes, son 9 clásicos sin triunfos del Depor. Hoy se puede o cortar la racha o Central puede estirar esta racha a 10 partidos, 10 clásicos, lo cual ya sería realmente un número bastante importante. Pero no solamente tenemos clásico, que ya de por sí es importante. Vale mencionarlo, quería también comentar para la gente que quiere ir a la cancha, que la entrada va a tener un costo de 2.500 pesos. A partir de las 20.30 arranca en reserva, 22.15 aproximadamente, primera división, pero la entrada tiene un costo de 2.500 pesos, así que aquellos que quieren ir a la cancha ya saben cuánto sale. Hay que tener en cuenta de que también va a haber un buen servicio de Buffett y que todo este tipo de ingresos al club progresista y también a Central le van a venir bastante bien. 20.30 reserva, 22.15 primera división. Y lo que quería decir es que también tenemos el partido de Argentino, que también juega esta noche. El decano juega ante Argentino de López, un rival al que el año pasado enfrentó también en el Campeonato de la Esperancina y que tuvo una goleidad histórica, se acuerdan, el 10 a 3 del campeonato pasado. Realmente no sabemos qué le pasó a Argentino de López esa noche, porque lo mal que habían marcado, habían jugado demasiado con el offside y lo habían hecho muy mal, muy mal lo habían hecho esa noche. 10 a 3 ganó Argentino de aquí de San Carlos en aquella oportunidad. Vamos a ver si se repite la historia en esta oportunidad. No creo realmente que suceda algo así, pero quién te dice, a lo mejor se repite una goleada. Vamos a ver porque Argentino anda muy bien, viene de ganar en Esperanza y quiere seguir por el sendero del triunfo. Así que esta noche también tenemos este partido en el estadio 12 de enero. Los partidos que tenemos por esta fecha 2 de la zona sur de la Esperancina, además de los mencionados, Atlético Frank recibe a Mitre, en Esperanza se enfrentan defensores y unión de esa localidad. Libertad buscará la recuperación como local ante Belgrano de Zapereira y Atlético Pilar, que tiene a dos jugadores ex-central como Maynardi y como Garuti, estará recibiendo a Argentino de Frank. Esto por zona sur, pero también tenemos actividad en zona norte, donde Boca de Nelson recibirá al Domingo Faustino Sarmiento, el último campeón, Juventud de Esperanza, será local de Alumni de Laguna Paiva. En Felicia, Tiro Federal, recibirá a San Lorenzo. Deportivo Elisa será local de San Martín de Progreso. Unión de Santo Domingo será local de Libertad de Nelson. Y Esportivo del Norte, el San Jonero, recibirá a Juventud de Humboldt. Descansan esta noche, Sarmiento de Humboldt. Esta noche, entonces, 20-30, reserva, 22-15, primera división, se juega. Una nueva fecha de la Liga Esperencina de Fútbol. Mañana, más allá de que sea feriado, vamos a tratar de, por lo menos, contarte en pocas palabras lo que nos deje el clásico de esta noche entre el Depor y Central. Después, seguramente, la semana que viene con más tiempo, te estaremos mostrando bien las imágenes. El partido va a terminar tarde. Para entender que por ahí no nos va a dar el tiempo para compaginar las imágenes y demás. Pero mañana, algo te vamos a contar de lo que nos deje este clásico San Carlino en San Carlos Sur.